Subo, subo, subo Subo, 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 subo Subo, 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 subo Subo, 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 subo 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 Gracias. 10 puntos, palomita, saco el pie, eso, sale el violín, lo pongo encima del hombro, elegante, mano en la carita feliz. Ambrosio se llama mi violín, Ambrosio se llama mi violín, Ambrosio me canta una canción, Ambrosio me canta otra canción, Ambrosio se llama mi violín, Ambrosio se llama mi violín, Ambrosio me canta una canción, Ambrosio me canta otra canción, posición de descanso y la veña a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Gracias.